y con eso acabamos las misiones pero busquen en el inventario pónganle lt cambian a objetos y tienen que tener artefactos y tienen que tener una mejora si no se le han gastado la del inventario que nos dieron en la misión del claptrap ya tenemos corrección nivel 2 voy a dejar corrección nivel 2 voy a apuestar ah caray otro punto Oye... Oye, este... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿A poco ya terminamos las misiones de Arit Badlands? No... Vamos, tú no te preocupes por los logros, déjame yo a mí preocuparme por los logros, ¿eh? No, no, me refiero a las misiones Por eso, tú nada más estás preguntando por si ya hemos hecho las misiones de... De... Como que te dan los logros, ya te dije que no, güey, se desbloquean conforme a lo que vayamos haciendo No te desbloquean todas las misiones de golpe, güey, no chingas Es como si te hubieran, al principio del juego, te hubieran desbloqueado las misiones de New Haven Y yo había dicho, ¿dónde diablos es New Haven? Ya sabemos dónde es New Haven, ahora te van a dar misiones aquí ¡Esto no funciona! Calma, calma, calma ¿Quieres matar más? Ya fue todo de las misiones Oye, nos dieron una arma de España, ¿no? El espía, les dije, no me estaban poniendo atención Yo sí que escuché bien Matamos al Rey Wiewi y nos dieron una misión que se llama El Espía Nivel 22, baja 60 en mi caso No sé ustedes Pero eso es el nivel, el requisito de nivel El espía es verde, ya no es tan común Está chida, pero todavía no la puedo usar Ya, güey, ya eres 24 Ah, ¿ya soy? Oh, sí, es cierto, mira Ya me deja Espero que le hayas puesto guardar y salir Pues ya había dicho que íbamos a cobrar las misiones y así vamos Ah, ok, ok Guardar y salir Hola Ah, ya tengo 21 ahora sí Sí, fíjate ahí en el inventario tienes que tener también un artefacto Uno, uno explosivo y uno corrosivo, a lo mejor ya lo usaste, pero si no, checale ahí en el inventario Ya, 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 ya Y cuando le ponga, ponle ahí en tu rama de habilidades, güey Ponle, ponle y puedes cambiar, el artefacto es el rombo de la izquierda Puedo cambiarle a explosivo o a corrosivo al que te convenga, güey Tengo nivel 2 de explosivo Si, tienes que tener un nivel 2 de corrosivo también, güey Ah, ok Checale Oye, oye, oye Aquí Torria, conquista más potencia y carencia de fuego con menos retroceso en un arma letal No tengo balas Lástima, lástima Ahí está la tienda, no sé, sacaño También te agarré esperando a lo loco, güey No, pero pues uno está leyendo acá las misiones Y no, pues, ya no tengo balas Pues qué esperabas, cómo Ya le recolí la amarela, voy a ver si ya está para descargar, güey Ándale, pues Ándale, pues, cárralo Me voy a dejar de grabar O no la pueden negar luego Y nunca se le quita lo loca, güey Va a quedar grabado para toda la... Ya pon tu pinche soldado, D.B. Ay, perdón, perdón Nivel 23, muy bien, listo Ya me pasaron todos, ah, menos el Wokka, güey Entonces Estamos con el Borderlands Está publicado aquí, todo el mundo está vendiendo menos yo, a ver A ver, ¿cómo estamos tú? Entonces, ¿qué me hicieron hacer? ¿Cómo ha estado el desmadre aquí? ¿Cómo ha estado el business? ¿Cómo ha estado el desmadre aquí? ¿Cómo ha estado el business? Estos buscando a Tani ¿A Tani? ¿Qué onda con la Tani? Está aquí está encontrada, hay que buscar A ver, misiones Estamos en New Haven Ah, Scooter, Scooter nos mandó una misión Cuando recién llegamos a New Haven Sí recuerdan a Scooter, ¿verdad? Este es Scooter Este es Scooter Es uno, güey, bien botanas El que hace los carros En todas las estaciones donde viajamos Y todos los carros que usamos Y nos mandó ¿Qué iba a hacer con el tesoro? Aquí no tenemos más que barro, armas y tierra No, carajo El cieguito, Teca Teca baja Ah, está acá Güey botana que casi nos vuela la cabeza Dice que, dice que Bueno, literalmente la misión dice Acabo de recibir una llamada de mi colega Teca baja Lo conoces, ¿no? Está vacío, qué murciélago en la playa Y el doble de pirado Pero en una pelea conviene tenerlo de tu lado Aunque debes gritar mucho No mames Para que sepa dónde estás Me ha llamado, pero no dijo nada Ese loco nunca llama si no hay una buena razón Podrás hacerle una visita a ver si se Sí, a ver si se Ha comido la otra pierna Un stack o algo Ok Entonces Él vive en stack ghoulie, ¿no? No, 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 no es cierto Está en Firestone a las afueras Pero creo que hay una estación cerca de él Bueno, vamos a Firestone Vamos a hacer la misión ¿Está bien esa misión? ¿O qué otra misión quieren? No, 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 la que sea ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlas todas, ¿no? ¿O vamos a hacerlas todas? Todas, todas 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 A ver si al de B le gusta todo o nada Ah, caray, a ver si se mueve sin y mono Ya vamos de aparecer No, espérame, aquí hay más misiones En el panel de recompensas Mira, vengan acá, vengan acá Estos son paneles de recompensas Ya les había dicho Pero aquí hay misiones Y a ver, algunas las cobras aquí Algunas te las dan aquí Algunas también las cobras aquí O te mandan a otro lado Pero bueno, ya Aquí encontré unas misiones Nuevas Vamos a ver a TK Baja ¿Recuerdan que le ayudamos a encontrar comida? Porque el pobre Se la robaron los stacks Y luego le ayudamos a encontrar Más para sembrar Para que la liberara del invierno Matamos al stack Que le comió la pierna ¿Se acuerdan o no? Sí Y a Riz Y a Riz como que siempre está ahí atrás Hací de ese güey No, pues está abriendo cofres Está abriendo a ver que se roba Güey No, no le acordaba Me acuerdo que es por acá No sé Aquí vas Ahí vamos Aquí está ¿No? Sí, por aquí ¿Estás parado? Mira, aquí está Sí Es tu casa Ahí Güey Pero pensé que Nos habíamos ido mal Ay, hemos aquí colgado Ya lo colgaron al vato Oh, no.